Nuria Roca, sobre singles XD, es una apuesta arriesgada, va a ser el primer dating show en directo. La valenciana regresa a 4 después de su inesperada salida de TV3. Es sin duda uno de los rostros más populares de nuestra pequeña pantalla y es que a lo largo de su carrera profesional la hemos visto hacer de todo. Nacida en Moncada, Valencia, Nuria Roca se ha convertido ya en una de las presentadoras estrella de nuestro panorama televisivo nacional, lo ha hecho después de presentar concursos, la Tenait S, magazines, formatos musicales y hasta participar en diversas series. La sort de cara en Canal Now significó su estreno en la pequeña pantalla, pero tiempo después vinieron infinidad de proyectos distintos. Baku Baku y la casa de tus sueños en la una, nada personal en Telecinco, la Isla de los Famosos, UHF en Antena 3 y Factor X, nos pierde la fama, tienes talento, reforma sorpresa o perdidos en la tribu en 4. También ha formado parte de la serie Javier ya no vive solo en Telecinco, por ejemplo. Ahora vuelve y lo hace en 4, la cadena en la que más triunfó. Tendrá la difícil tarea de remontar la sobremesa de la segunda cadena de Mediaset España. Lo hará con un dating show en directo, singles, emoticono cara riendo, donde intentará que 5 jóvenes encuentren el amor en un peculiar apartamento que recibirá infinidad de visitas cada tarde. Llega a 4 después de una abrupta salida de TV3 y lo hace, tal y como ella dice, con un claro objetivo, hacer tele y disfrutar. Hoy en Fórmula TV charlamos con la presentadora, lo hacemos de singles, emoticono cara riendo, pero también de sus proyectos más míticos, y aclaramos con ella todo lo sucedido con TV3. Vuelves a Mediaset España, la que ha sido tu casa durante mucho tiempo. ¿Qué tal ha sido el regreso? Es mi casa sí, absolutamente, vuelvo a casa por Navidad, risas, y espero que para mucho tiempo, me hace muchísima ilusión. Este proyecto tiene tantos componentes que me ilusionan que es absolutamente maravilloso poder volver a 4, volver a Mediaset, que es el lugar donde más a gusto he estado y donde mejor tele he hecho, volver con un formato diferente, un formato que aún no había hecho antes, volver en directo, de forma diaria, en fin, si es que lo tiene todo. ¿Cuáles son los componentes de singles, emoticono cara riendo, que te conquistaron? De este proyecto, ya te he avanzado algunas cosas que a mí me entusiasman, tiene el directo, tiene el diario, tiene que es un programa diferente, tiene una apuesta arriesgada y luego el lugar, también, 4. Todo eso era absolutamente irrechazable. Tampoco tengo ningún mérito en ese sentido. ¿Cómo va a ser la mecánica del programa? Cada tarde, vamos a estar en Singles XD. Ahí tendremos a 5 chicos, 5 singles, que buscan el amor, buscan una experiencia, buscan una amistad, buscan una aventura. Todas las cosas que les vayan ocurriendo las van a ir compartiendo con nosotros, conmigo, porque yo estoy allí con ellos, compartiéndolo todo, y con el espectador. Porque yo creo que el hecho diferenciador en esta ocasión es, sobre todo, aunque hay mucho más, es el directo. Es la primera vez que se hace un dating show en directo y donde el espectador va a formar parte de todas estas cosas que les vayan pasando a los singles, va a poder interactuar con ellos, va a poder pronunciarse de forma inmediata, va a poder incluso optar a tener una cita con ellos, son un montón de cosas que lo van a hacer diferente. ¿Crees que va a conseguir marcar el punto diferencial respecto a otros dating shows? Yo creo que, evidentemente, es la última versión con el amor como telón de fondo. Y a esa última versión se suman todas las herramientas nuevas que tienes a tu alcance, y dos de ellas, evidentemente, son el directo y las redes sociales. Va a ser una incorporación de forma muy natural porque los protagonistas son singles, son millenials y no saben vivir sin esa inmediatez y sin esas redes sociales, y por supuesto nosotros vamos a hacer uso de ellas. Los singles van a estar en un apartamento. Será un piso real o una recreación en plató. En realidad es un plató que simula un apartamento. Es un lugar de encuentro donde nos vamos a dar cita cada tarde en cuatro, pero ellos están en su casa y vienen cada día. Y luego, la gente que va a ir llamando al timbre de esta casa, va a venir de visita. Luego tienen una cita con los singles y se convierten en conquistadores. Y esa misma cita, la vemos esa misma tarde. Es todo muy inmediato. Inicialmente, los protagonistas de singles, emoticón o cara riendo, serán millenials. Se plantea la posible incorporación de gente más adulta. Aunque yo creo que queremos llegar a todo el mundo, el target es el de los protagonistas, de los singles del programa, que tienen una edad que va de los veintipocos a los treinta y pocos. No descartamos nada pero por ahora vamos a trabajar en ese rango de edad, juvenil. Teméis que algunos de los singles o de los candidatos sean personas que no buscan el amor, que lo que quieren realmente es fama. No, los singles son los cinco chicos protagonistas que arrancan esta aventura y luego iremos viendo cómo se van desarrollando. Pero la gente que venga de visita, pues evidentemente busca pasarlo bien, busca conocer a alguien, busca tener una aventura, una experiencia, un mejor amigo, cada uno busca una cosa. Pero sí que es verdad que la química y el amor son el telón de fondo. En ese sentido no tenemos ninguna duda, porque además la gente que estamos recibiendo, es gente que va a vivir con nosotros también su primera experiencia amorosa a través de la televisión. ¿Os habéis planteado la posibilidad de que haya dos singles que se puedan llegar a enamorar? Eso pasa en la vida real, ¿verdad? Puede pasar. Entre ellos existe mucho química, se están haciendo muy amigos, son gente que va a estar compartiendo y van a convertirse en confidentes, como lo van a hacer los espectadores. Puede pasar cualquier cosa. Nada está escrito en este programa. ¿Conoces a los singles? ¿Cuál es tu opinión sobre ellos? Los conozco. La primera impresión ha sido fantástica. Yo creo que son unos chicos que van a evolucionar muchísimo. Tienen muchas ganas, mucha ilusión, que yo creo que es lo más básico, y vienen dispuesto a vivir una experiencia, una aventura y a ver que se encuentran. Son singles, entonces no sabemos si en su camino se va a cruzar alguien que realmente se vaya a convertir en su pareja. Ya veremos. Pero me gustan mucho y además tienen perfiles muy distintos, que yo creo que eso va a hacer que el público se pueda identificar con alguno de ellos. Están muy bien elegidos. Tienen un tiempo fijo de permanencia en el programa, o cuando encuentren el amor o lo que busquen, se rotará con otro single nuevo. Claro, es que puede pasar cualquier cosa, desde uno de los singles que no encuentra a nadie o que nadie quiere ser pareja de ese single, hasta uno que esté harto de tantas citas. No tengo ni idea. A partir del martes vamos a ir viendo cómo se va desarrollando y dónde nos van a ir llevando las relaciones. La franja de emisión de singles, emoticón o cara riendo, es muy complicada. ¿Cómo te enfrentas al reto de levantar la sobremesa de cuatro? Evidentemente no estamos colocados en un lugar fácil. Es una franja muy difícil, donde existe mucha competencia, donde tienes programas absolutamente asentados en la competencia, pero bueno, nosotros llegamos pidiendo permiso para entrar, queremos hacernos un hueco y queremos que cada vez, o que cada día, se vaya sumando más gente a esta familia que va a ser singles XD. Ojalá sea así. Yo creo que, además, tenemos todos los ingredientes para que así sea. Tenemos un buen formato entre las manos y yo creo que la celeridad para salir, porque ha sido todo muy rápido, es precisamente eso, oye, tenemos algo bueno, vamos a ponerlo en marcha ya, que acaben ya el decorado que salimos. En cuatro estuviste en formatos como perdidos en la tribu o perdidos en la ciudad. En prime time. ¿Te apetece volver a esa franja o estás satisfecha en la sobremesa? Uno no elige un formato, un proyecto por cuando se coloque, o donde se coloque. Para mí es importante la ilusión que me transmita ese proyecto, lo que yo pueda aportar y lo que a mí me pueda aportar. En este caso, este formato tiene todos los ingredientes. Para mí, todas las franjas de una parrilla son importantes. La mañana, la tarde, la noche, depende del formato que tengas entre manos. Sí que es verdad que singles, emoticón o cara riendo, tiene todos los ingredientes que a mí me gustan, tiene directo, es un formato diario donde se habla de emociones, de sentimientos, de personas, entonces me entusiasma. Ahora que vuelves a Mediaset casi al mismo tiempo que Factor X, un programa que llegaste a presentar, ¿cómo has vivido la noticia? Nostalgia. Yo hice dos ediciones de Factor X y en aquel momento Factor X en 4 fue durante mucho tiempo el programa más visto y de mayor repercusión en la cadena, y creo que es un formato maravilloso. Creo que el hecho de que lo presente Jesús Vázquez es una garantía y un seguro, y creo que el hecho de que se haga en Telecinco le va a dar una proyección muchísimo mayor. Una envergadura que es la que se merece el formato. Otro de tus grandes formatos fue la Isla de los Famosos, que ahora está en Telecinco. ¿Te atreverías a repetir si te lo propusieran? El formato que yo hice de la Isla de los Famosos y de Aventura en Afrita fue fantástico. Creo que el real a ti tiene un componente atractivo maravilloso, de no saber qué ocurre, de no tener un final escrito, entonces sería fantástico. Hay una serie de programas que he hecho, que a mí me entusiasmaron. Yo ahora estoy centrada en singles, emoticón o cara riendo, porque es de verdad lo que quiero hacer. Una de las polémicas que más te ha rodeado ha sido tu salida forzosa de TV3. ¿Por qué crees que te echaron de la cadena? ¿Qué te gustaría matizar de todo lo que se ha dicho del tema? Yo me fui a TV3 y acepté el proyecto de ponerme al frente de las mañanas, de dirigir un equipo y hacerlo con la gente de TV3 porque había muchas ganas de hacer entretenimiento, de hacer tele. Sí que es verdad que yo me fui a hacer tele y no hemos podido hacer tele. Yo doy gracias a la corporación por haberme despedido, aunque haya sido a través de Burofax, porque eso me ha permitido seguir haciendo tele, que es lo que yo quiero. Tal cual estaba la situación, no se podía hacer. Entonces, en ese sentido no tengo ningún problema. Ahora, que era un proyecto seguramente apasionante sobre papel y a priori, sí. Una vez allí, no. Ya te digo que no. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo adquirí un compromiso con un equipo y con un agente. Yo tengo un gran grado elevadísimo de la lealtad y de la profesionalidad, entonces yo no les hubiese dejado en la estacada en ningún momento. Me habría fastidiado y me habría quedado allí hasta que hubiera hecho falta. Ellos me lo han puesto en bandeja. Pues sí, qué bien. Porque yo también me habría ido, claro. Y no te siente mal que te hayan despedido mediante un Burofax. No. Cuando tú te vas a hacer tele y no puedes hacer tele, tú quieres irte de un lugar donde tú vas a hacer una cosa y no puedes hacerla. No tengo ningún problema con eso. Pero cuando tú ves que no se puede hacer, pues fuera. Adiós y muy buenas. Más allá de TV3, otra de las televisiones autonómicas que está de actualidad es la valenciana Apunt. ¿Qué opinas del estreno de esta nueva televisión autonómica? ¿Te gustaría formar parte del proyecto? Existe una industria audiovisual en Valencia que es una lástima que no esté haciendo programas y empleando a tantísima gente con tanto talento. Es una muy buena noticia para el sector en general y para la comunidad en particular. Es maravilloso. Ojalá fuera estar emitiendo dentro de muy poco tiempo. ¿Y qué te voy a decir yo de mi casa, de mi tierra y de la tele en la que yo he nacido y he crecido? Pues que es maravillosa, que se pueden hacer grandes cosas y que ojalá mucha gente siga aprendiendo de una televisión autonómica. Canal Now en su día acabó desapareciendo por asuntos políticos con el tema de la manipulación. ¿Qué opinas, de la manipulación política en televisión? Es el riesgo que corren todas las televisiones que no son privadas, que son estatales. Ahí todo el mundo quiere emiter su baza. Pero esto pasa en todas partes. De un sitio y de otro. Ha pasado siempre y seguirá pasando. Es verdad que, a partir de ahí, con esa premisa, existen unos comites, unas cosas que deberían regular todo lo que ocurre en TVE, en TV3, en todas partes. Se hace lo posible, me imagino. No lo sé. Yo desconozco cómo funciona. Sí que es verdad que he visto cómo se ha funcionado en algunos casos y dudo mucho que las cosas se hagan bien, sinceramente. Más allá de presentar programas, también te hemos visto alguna vez en ciertas series. ¿Te gustaría repetir la experiencia si te lo propusieran? Nunca he dicho que no a nada en lo que no me viera, con lo cual yo he respondido siempre de la misma manera cuando hablamos de que me han propuesto hacer una serie, hacer ficción, depende del equipo, de lo que haya detrás. Todo supone una experiencia y un aprendizaje. Yo nunca digo que no, no voy a estar cerrada a puertas que me pueden aportar un montón de cosas. Gracias. 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 Gracias.